Con un presupuesto de 19 millones de pesos, recursos 100% del Estado, un equipo de 14 personas entre doctoras y enfermeras trabajan desde hace medio año en la Clínica de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, que este domingo fue inaugurado de manera formal por el gobernador Juan Sabines Guerrero. Aquí cientos de mujeres de la zona rural y urbana de la Gélida Ciudad reciben atención integral, cuyo objetivo es la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de las neoplasias, destacando por su importancia los cánceres cérvico-uterino, así como el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Acompañado de la presidenta del DIF, Isabel Aguilera, de la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Victoria Flores Pérez, del secretario de Salud, James Gómez Montes, el jefe del Ejecutivo, realizó un recorrido y constató el equipo de primer nivel con que cuenta una de las 13 clínicas de la mujer. Cerca de 192 mil mujeres tienen la oportunidad de vigilar su salud y aquí en la clínica, que ya no es únicamente de diagnóstico, sino resolutiva con el instrumental quirúrgico se practican microcirugías, explicó la directora de la clínica, Marta Aguilar Talavera. Es tan sencilla, pero hay que capacitar, se dan aquí, se da también la capacitación para la realización del papanicolao de captura de híbridos, que es para la detección de virus de papiloma humano. Y pues todo el tiempo aquí estamos con las pacientes, sensibilizándolas, invitándolas para que cada año estén viniendo y a sus familiares y a todos sus conocidos, porque esta es una clínica al público general, ¿no? Para todos. ¿Cuánto que perdón? No, no tiene ningún costo, es gratuito completamente, completamente, sí. Estamos muy contentos de haberlo recibido, por fin para inaugurar nuestra clínica ya funcionamos, pero obviamente estábamos esperando su presencia. ¿Cuál es el mastógrafo, por lo que hay que inaugurarla? Perfecto, al 100%, al 100% estamos ya. Equipos de ultrasonido, mastógrafo digitalizado, laboratorio de citología, colposcopía, y consultorios de prevención a la salud de la mujer es lo que tiene esta clínica de San Cristóbal de las Casas.